El programa fue mutando, pero Sol Pérez, 25, lo disfrutó siempre de la misma manera. Cuando la convocaron para ser panelista de Pampita Online, se emocionó muchísimo. Tras muchas idas y vueltas, la conductora renunció. El ciclo mutó y pasó a llamarse Online. Si bien Barbie Simmons también decidió irse, la modelo se quedó y pegó muchísima onda con otros dos panelistas, Luis Pineiro y Angie Balbiani. Ahora, la joven está instalada en Mar del Plata. Protagonizará la obra teatral producida por Carmen Barbieri, nuevamente juntos, un amor de revista. Mientras ella ensayaba, Luis compartía una foto con Sol. Se los puede ver riendo a carcajadas, en el corte del programa. Emocionada, la modelo hizo eco de la foto y le dedicó un tierno mensaje, los extrañó. Punto. ¿Quién dijo que no existe la verdadera amistad entre los famosos? No hay millones de dólares toms. Dot dunmar. Otra 50.000. Otra 50.000. La российского. La democracia. La democracia. La democracia. La democracia.